Nosotros éramos bastante cautelosos, pero sin lugar a dudas uno tenía una proyección de gastos porque de hecho tenemos ahora una adquisición importante de contenedores, de camiones que son cercanos a los 8 millones de pesos que bueno tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. ¿Alguna expectativa por la posible compensación del Fondo de Salud? Sí, nunca la compensación es lo mismo que el fondo, pero bueno, esperemos que en ese diálogo que siempre maduro y criterioso ha tenido el gobernador nos permita a nosotros encontrar esos puntos de equilibrio para resolver, voy a repetir, recursos que no son de los intendentes sino que son de nuestros vecinos, que son de nuestros municipios. ¿En este caso tendrán que devolver? ¿Será como un préstamo en cierta forma? Bueno, esperemos a ver cómo termina siendo. Nosotros, usted sabe muy bien que el Frente Renovador de la Concordia hemos tomado una decisión hace mucho tiempo que no es endeudarnos porque endeudarnos significa comprometer al futuro. Siempre hemos sido muy cuidadosos y muy cautelosos en ese marco y de hecho somos un proyecto que ha desendeudado enormemente a la provincia y esperamos poder seguir caminando en ese mismo sendero. Se habló mucho de la gobernabilidad. Bueno, en este marco ayer también hablaba del gobernador y de conciliar en este sentido. Siempre nosotros hemos tenido mucho criterio y mucha responsabilidad en el hecho de ser un espacio político opositor, pero entender la gobernabilidad y entender que la crisis no le sirva a nadie. Cuando hay una crisis en un país, lo que más la pagan son los que menos tienen y en eso siempre hemos tenido la prudencia y el respeto y también aceptar lo que las urnas han marcado. Pero sin lugar a duda, en ese marco la gobernabilidad siempre ha estado prioritario para nosotros defender los intereses de los misioneros y en mi caso a mí me corresponde defender los intereses de los posadeños. Es por esto que este planteo que hicimos con el Fondo de las Hojas es un planteo fuerte porque, vuelvo a repetir, no tiene que ver con dinero del Intendente, sino que tiene que ver con recursos que venían a nuestra ciudad que se aplicaba para mejorar la calidad de vida de los posadeños.